Es que es un placer grande tener a Rosendo Fraga para tratar de entender un poquito esta Argentina tan complicada en la que estamos viviendo. Rosendo, querido Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. Muy bien, gracias por llamarme. Gracias a vos, Rosendo, por atender. Hola. Sí, sí, gracias. Hola, hola. Sí, sí, se te escucha perfecto, Rosendo, sí, 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 estamos... ¿Vos no te escuchás? ¿Me escuchás? Bueno... Te escucho perfecto, sí, sí, se te escucha muy bien. Bueno. Ahí me copiás un poquito mejor. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Rosendo, entonces, tu mirada con relación a esto, ¿no? Vemos a un presidente electo tratando de conformar gobierno, muy cercano al PROC. Es lógico, Rosendo, es un hombre que no tiene una estructura, ¿no? Y evidentemente anclará allí para tratar de construir un escenario político convincente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que quizás eso es claro, ¿no es cierto? Pero me parece que su intención es ir más allá del PROC, ¿no es cierto? Es más, claramente está buscando una figura del peronismo, para dar una posición muy relevante, como es la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí aparece el nombre de Randazzo, que me parece que se ubica en una estrategia que apunta sobre todo a reunir en su amplia coalición al sector de Géreti, ¿no es cierto? Que fue el cuarto candidato presidencial en votos, y es un hombre que tiene lo que Milén no tiene. Una amplia experiencia política, ¿no es cierto? En un deciso que además fue donde Milén hizo su mayor elección, su mejor elección de todo el país. Yo creo que, ¿no es cierto? Ese me parece el dato político más referente, más relevante, porque una alianza con el PROC solo puede no ser suficiente, dada la magnitud de los problemas por el antes. Sí, sin duda. A mí me llegaba el dato que quizás Randazzo tiene más ganas de ocupar un puesto estratégico en cuanto a la coyuntura de gobierno, y no justamente el tan político como la Cámara de Diputados. A mí ayer, no sé si a vos te llegó lo mismo, me hablaban de Ritondo quizás ocupando ese lugar, pero bueno, igual la situación en el programa sigue siendo lo mismo, es meter al peronismo, a los gobernadores, como sea, digamos, que hay que tirar todos del barco, ¿no? No, exactamente. El desafío es ir más allá del PROC, porque una alianza con el PROC puede no ser suficiente para la magnitud del problema que existe por delante, e inclusive para lo articular mayorías en el Congreso. Es decir, la mayoría va a significar reunir la mayor parte de los que han sido junto por el cambio, Libertad avanza, pero otros sectores más. Hay además peronistas independientes que tienen minibroques. Bueno, creo que esta es la salida política que en realidad se han prendido rápidamente. Rosendo, Raúl Vázquez lo saluda, es un placer. Me equivoco entonces, a partir de lo que usted analiza, me equivoco si digo o decimos o intentamos plantear que tal vez, más allá que armar equipo, lo que se le va a complicar o lo que le va a ser más duro a mi ley va a ser, de alguna manera, trasladar el casi 56% a lo institucional, digamos, manejar el Congreso donde no tiene mayoría. ¿Es posible que sea ese el desafío trasladar su 56% al plano puramente institucional? Exactamente. Yo diría que su desafío político más importante es hacer que el 56% de votos que obtuvo se transforme en una coalición para operar en el sistema institucional. Por eso yo digo, ¿no es cierto? Es decir, con el PRO solo puede no alcanzar para esa coalición. Es claro que juntos, es decir, lo que ha sido, junto por el cambio que votó por Partizia Gurus, en la primera vuelta, en un 90% han ido a mi ley. Eso, y claro, y las convocatorias a votar en blanco dentro de ese espacio político, fracasaron. Pero también está, en mi cálculo, dos tercios de los votos de Schiarity han ido a mi ley. ¿No es cierto? Esto no solamente importa electoralmente, importa políticamente, ¿no es cierto? Es decir, si se trata de... y me parece que esto en mi ley lo tiene bastante claro, ¿no es cierto? Es un hombre que a la política gestual le asigna importancia, ¿no es cierto? Entonces, sinceramente, cuando ganó, se acuerda, el domingo de la noche, tuvo un escenario donde hace un discurso escrito como presidente electo. Casi... y después, un escenario entre las militantes, donde aparece, con un discurso hablado, pero con tres mujeres, su hermana, su pareja y la vicepresidenta. En ningún momento puso en ese ámbito a figuras como Macri o Patricia Burris, al cual agradeció y lo decidió después. Pero claramente no da señales de que él compartía el poder. Rosendo, mi ley te lo dice claramente, él te dice, los primeros seis meses en mi plan de gobierno de crecimiento van a ser durísimos, realmente muy, pero muy duros, y los primeros signos de crecimiento se van a empezar a ver a los dos años. En ese escenario, ¿vos creés que la sociedad está capacitada para esperar esto, para bancar este momento? ¿Cómo ves la calle? ¿La ves tranquila? ¿La ves explotada? No, no, no. A ver. Primero pongamos el cronograma electoral. Él tiene que llegar con una situación mejor percibida por la gente a la legislativa, ¿no es cierto?, la legislativa del 20-25. Es decir, ese es el cronograma. Bueno, si tiene éxito, lo logrará un 20-24 muy difícil y que después del 25 va a ser mejorando, de manera que la economía empalme con la necesidad política, ¿no es cierto? Creo que esa es un poco la idea. Yo creo que, es decir, la ventaja que tiene es que me parece que la gente está como preparada para lo peor. Es decir, no hay ilusión que los próximos meses van a ser buenos, van a ser mejores. Esto creo que no es así. Ahora, todo esto depende también de la capacidad para manejar la temática social, que es política pero que es social. La relación con los sindicatos. Yo creo que eso es importante. Parece que ahí hay señales, digamos, han habido señales de acercamiento, de una hostilidad por ambas partes. Los movimientos sociales, eso es más difícil. Eso para mí, en la isla, va a resultar más difícil de manejar, ¿no es cierto? Los sindicatos son dialoguistas, forman parte del club de la Argentina. Pero los movimientos sociales están en un punto intermedio. La relación con la izquierda va a ser inevitablemente mala. La izquierda tuvo el 4% de los votos. Es muy poco, tiene 4, menos del 4%. Tiene 4 diputados, sus 2,57. Pero en la calle tiene un poder que se potencia. Y esto va a haber que manejarlo. Y paralelamente, algún tipo de principio de respuesta va a tener que dar al acuciante de demanda de seguridad pública, ¿no es cierto? El otro tema, que no está en el campo de la política, pero sí está en el campo de lo social. Es complejo, difícil, bueno. Pero ese es el desafío que tiene. Rosendo, usted sabe que abarcó casi todo el espectro político y me da pie para preguntarle qué puede pasar con el peronismo. Porque digo, el 44% que obtuvo más, si uno lo analiza más o menos fríamente, me parece que es interesante a partir de una economía, bueno, que ya sabemos cómo está la economía, los números son tremendos, cómo está la crisis institucional, hay una enorme crisis social también. Y sin embargo, lo vimos a Massa obteniendo un 44%, que me parece que resulta por lo menos interesante. Pero también está Kicillof, que retuvo la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿quién será o cuál va a ser el jefe de la oposición? Digamos, ¿cuál va a ser el interlocutor del peronismo? ¿O de cómo se llame con mi ley? A ver, yo, primero, conjeturo, conjeturo. La paso del 27 del peronismo, que creo que va a seguir siendo principal fuerza opositora del gobierno de mi ley, podría ser entre Kicillof y Massa. Candidatura. Es una conjetura, ¿no es cierto? Pero creo que en el corto plazo el interlocutor va a ser Kicillof. Porque Kicillof está en el poder. Gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más importante, con un piso político muy grande. Es decir, en el inmediato, yo creo, el interlocutor para el diálogo oficialismo-oposición va a ser Kicillof. Y sin lugar a dudas. Rosendo, como siempre, un placer escucharte y tener tu mirada ante esta coyuntura tan particular que estás viviendo la historia argentina. Te mando un abrazo. Gracias, sí. Hasta luego. Gracias, Rosendo. Rosendo Fraga, analista político, uno de los más brillantes analistas políticos de la Argentina. Gracias, Rosendo. Gracias.